Tras casi dos meses sin director, la Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón conocerá su nueva cabeza en los próximos días. Así lo confirmó a TV Sur Canal 14 la directora de Recursos Humanos del MEP, Yanixia Díaz. Según la encargada, se recibieron todas las solicitudes de los oferentes. La Dirección de Recursos Humanos ha recibido diferentes solicitudes para la clase de puesto director regional de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Todas las solicitudes de las personas interesadas han sido recibidas y valoradas oportunamente. Díaz mencionó que ya se escogió a una persona para que asuma el cargo, pero el nombre se conocerá de aquí a la próxima semana. Una vez que se valoraron y se determinó las personas que tenían requisitos, se procedió a hacer una entrevista con las personas mejor calificadas y de esa entrevista ha resultado elegible una persona cuyo nombramiento será publicado en los próximos días. La persona que fue escogida vendrá a sustituir a Homer Fonseca, quien se acogió a su jubilación el 5 de febrero de este año.